Hola, soy Gustavo Prado. A partir de la imagen yo me dedico a investigar tendencias y a provocar todo tipo de proyectos de diseño. Ante la inexistencia de cualquier cosa que pudiera hablar de la moda mexicana, sin modo tuve que hacer la película y el libro de estilo. A mí me apasiona el diseño, la capacidad que tiene de llenar nuestra vida de objetos que a la vez son estéticos y que llenan todos los espacios de nuestra vida para poderla ser posible. En este curso de Domestika vamos a hacer una visión rápida de cómo tomar todas las estrategias para poder crear moda en el mundo actual. Como proyecto final es que tú en tu propia cancha, a través de las estrategias que hayamos estado viendo en el curso, puedas desarrollar un producto, llevarlo a una línea de producción y eventualmente poderlo vender en tu propio contexto. Empezaremos con la idea de que la moda siempre sucede sobre el cuerpo humano. ¿Cómo envolvemos ese cuerpo? ¿Cómo adjetivamos esas prendas de una y mil maneras? ¿Cómo poder experimentar sobre el cuerpo nuevas maneras de envolverlo y de crear? En nuestro siguiente paso entenderemos cómo el patronaje básico es tan solo una de las formas de crear prendas, porque existen muchas más y a través de entenderlas vamos a saber cuáles son los caminos de la experimentación que son posibles para crear. Después les platicaré cómo las prendas se adaptan a cada una de las regiones del mundo, porque en cada lugar el cuerpo es diferente. Enseguida te platicaré cómo a través de la mezcla de imágenes nosotros podemos hacer ecuaciones de moda para crear nuevas siluetas, fachematics. A continuación, el cómo poder elegir una historia nos permite hacer una moda narrativa. Después lo que vamos a ver es cómo la proporción áurea que generaron los griegos hacen prendas geométricas. Para poder terminar con un tercer camino, cómo poder construir marcas de moda en el que simplemente los básicos se adjetivan a través de una idea de lo que es la marca. Y posteriormente vamos a ver el estudio de caso de autores que en los últimos cinco años en México han creado grandes marcas dirigidas a público juvenil y con ello han hecho emporios de moda. Este curso va dirigido a todo aquel que quiera emprender haciendo su propia marca. Lo único que debes de tener es curiosidad y el valor de poder tomar tu talento y convertirlo en un producto. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.